hola gente hermosa cómo están hoy espero estén todos muy bien yo soy el amor y hoy hoy nos encontramos aquí en este bellísimo día ahora noche para jugar este bellísimo juego que me que la verdad me agradó bastante 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 y es nada más y nada menos que pokemon así que gente hermosa hoy vamos a tener el segundo episodio porque el primero fue un poquito largo porque fue el tutorial y la verdad pues los tutoriales son un poquito largos pero ya sabemos cómo jugarlo más o menos y estamos preparados más o menos para seguir jugando este increíble juego que es un poco adictivo la verdad no dejaba de pensar en él quería jugarlo quería jugarlo de ya de ya llegué a mi casa aprendí la consola estoy grabando justo ahora a subir este episodio y pues nada gente hermosa comencemos porque la verdad está bastante bueno juego está entretenido está para pasar el rato mientras llega pokemon let's go pikachu y pokemon let's go y esos juegos iban a estar buenísimos y los voy a incluir yo en este canal así que gente hermosa por favor tengan paciencia y no sé qué acaba de pasar aquí creo que ya se está como en modo espera y nada más este es mi equipo hay que realizarlo esto es lo que tenemos tenemos un pichet nivel 5 tiene puntos de salud 163 e igual tiene los puntos de ataque tenemos un growl este es bellísimo es nivel 13 tiene 161 puntos de salud y 372 de ataque es una bestia están ladrando mis perros no puedo hacer nada con ella así que discúlpenme por favor y por último tenemos a este país y mucho armander con un punto de salud de 148 y de ataque de 181 seguramente agarraron ahorita a un perro si hay un perro en la calle por eso están ladrando hay que tratar de ignorar la gente hermosa hay que tratar de ignorarlos ya vimos nuestro equipo no sé qué más podemos hacerle ya le metimos lo que pudimos de piedras a estos esto fue lo que encontramos la estatua se acuerdan en el episodio anterior la puse aquí mira nada más mientras mientras que hay que atraer es una gran variedad de recetas o que puedo poner más cocina sobrales genial hay que encontrar las ollas o qué onda un auto que ponerlo auto empezar a cocinar y va a tomar cuatro no puede ser demasiado pero bueno quiere explorar hay que explorar gente hermosa es muy importante salir a explorar estos son los dos mundos que desbloqueamos hay que regresar nos uy no se quise no podemos regresarnos pero estos son los dos mundos que desbloqueamos gente hermosa estos fueron este de aquí y este de acá este es el nivel 2 y este es el nivel 3 aquí por orden tampoco hay que acelerar nos vamos por este tenemos no sé por qué me dan bonos a bonos por tipo como tengo dos tipo fuego entonces me dan un bono extra entonces podré jugar cualquiera de estos porque el bonos extras significa que sí pero no nos deja entonces hay que jugar este a ver cómo nos va a ver cómo nos va creo que tú vas primero uso a roda a fuego o pues si un propio tipo de platos van a morir así y insecto van a morir Y más, también este les pega por 2 Hay que buscar más enemigos No, los poderosos van adelante Usa, roda fuego y giro fuego Y eso va a ser un tremendo daño Aunque fue a poquitos Que pues, soy malo Le hicimos muy bien nuestro trabajo Hay que utilizar muchos ataques fuego aquí Es prioridad Vamos a la siguiente oleada, muchachos Uy, ¿cómo se llamaba este? Un gloom, un gloom No me acuerdo cómo se llamaba Vamos a iniciar con este mero Vamos a darle un ataque tornado Para rematar Una roda a fuego Y Charmander con arañazo Lo acabamos Y acabamos con este gloom, pequeño gloom Nos dieron bastantes cosas Vamos a ver qué nos dieron Cuántos niveles vamos a subir Pidgeot subió Casi sube al 7 También Charmander Grobley Pues te vamos a terminar alcanzando Esto es una realidad Aún nos desbloqueamos Ninguno de estos bloques Para poner salud y ataque Qué ingredientes obtuvimos Bien, bien Tuvimos una piedra P de ataque Pese al recupero Esta está buena Esta está buena Se los voy a poner a uno de mis Pokémon Creo que se la pondré a Charmander La vamos a ponerse a Charmander ¿Por qué? Porque creo que al atacar Recupera puntos de salud ¿Qué tenemos aquí? Este que hace nada Hay que tomar este Recupera puntos de salud Lo ponemos Y listo Regresamos Vamos a seguir aquí Al siguiente mundo Al bosque humedal ¿Cómo dice? Humedal Bosque humedal Que nombre tan original En Nintendo Te pasa de lanzo Wow Tengo que aplaudirlo Lo que sí no me gusta mucho De este juego Es que Corren automáticos Así los monedos Supone que hay que explorar Pero No me dejan explorar Nomás Van así Es un poquito Muy lineal Un poquito Pero muy lineal Pero bueno ¿Qué podemos hacerle? Ah ya sé que yo Pidgey ¿Por qué se queda ahí? Estamos Extra Taquiño Giro juego De Charmander Esto también ataca Por favor Pidgey Por favor Prueba superada Nos faltan dos oleadas Y el jefe Y algunas extras Que pueden aparecer Por ahí Giro juego Un tornadito Sí Ya los acabamos Uy 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 Un exegro Vamos por ellos Muchachos Se van para el otro lado Giro juego Ya los rematamos Crece un tornadito Y listo Vientos huracados Ya los hemos derrotado El tornado ahí Bien dándole todo Uy más pichas Pégale 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 ¿Pégales? ¿Pero por qué? Porque yo te lo digo Si tenemos fuego Hay que Que también nos deberían dar Un bonus con Bueno no es cierto Ignorenme Jeje Uy 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 Mira nada más Executor Deberían dar Para traer la forma No la tendría Uy que eso Lo va a ir muy mal Muchachos Lo va a ir muy mal Quedar de todo Todo Madre Venga El juego está entretenido Porque nos faltan Tres exploraciones más Y yo creo que después de 25 minutos Podemos seguir explorando No lo sé Creo que sí Uy hasta el 2007 Es el jefe Es el boss El mero chingón Vamos a darle aquí Hasta donde podamos Porque no Yo ya el siguiente Creo que no podemos Hasta que consigamos Más piedras chivas Cuatro oleadas Y un jefe ¿Cuál será el jefe? Uy ya sé cuál es Es un ¿Cómo se llamaba ese loco? Un ¿Vir? ¿Vir? Así se pronuncia Ya saben La última evolución Del que acabamos De masacrar Ay pobres Pobres muchachos Algunos nombres Son muy complicados Uy nos envenenaron Creo que lo acabo de notar ¿Qué pasó? Uy nos han rodeado No corras No corras No seas No seas nena Defiéndete Ya ves que una rueda Fue un poco Nosotros podemos No nos van a hacer nada Mira nada Uy Ahora que se me olvida Que el ataque De Charmander Si choca contra un muro Se acaba ¿Qué pasa? Me falta un Pokémon ¿Dónde está Charmander? ¿Te retrasaste? Vamos a ver Uy Aparecieron nuevos Pokémon Vamos Un tornado por acá Y ya lo hemos derrotado Muchachos Uy ahí están apareciendo Demasiados Esas cebollas molestas Nomás saben que Pisa molestar Y los un tornado Bácalo Uy el último fue de 382 Golpe tremendo Le dimos Aparecen y aparecen Muchachos Aparecen una plaga Aparecen una plaga Y ese ataque de Charmander Ya no me está gustando Mucho Si hay un muro Se acaba muy rápido El de Groble Si está chido Ese si Es como Es como Como le dicen Ay ahí está Ah no Es su segunda evolución No es la última Pero nos acercamos Nos acercamos Charmander Hola el desgraciado Un tornado Le pega todo Si no se detiene Con muros Vamos a darle Este canijillo Ya lo hemos derrotado Charmander Es un poderoso Giro de juego Que parece como Ultrash Un ataque dragón Que saben Pokémon Sabrán de lo que estoy hablando Subimos de nivel Ay bien eh Subimos bastante Aquí ya desbloqueamos Aquí va un punto de salud Y aquí va de ataque Bien hecho muchachos Bien hecho Y nos dieron unas piedras Muy interesantes Yo creo que con esto Ya podemos pasar Al siguiente nivel Vamos a quitarlas Charmander acaba de desbloquearlo Hay que ponerse Uno de salud Este que hace No me da nada Tampoco Bueno Se lo vamos a poner Para que tenga salud Este que hace Este Este Y esto que es Se lo puedo poner aquí Órale Como genial Y sigue Grown No Pitchy Pitchy Es la que les puse también Y este es de ataque De ataque Nomás tengo este Entonces lo vamos a poner Pitchy es el más chapita Perdón muchachos Perdón Es que no No ha salido mucho Ahorita que pasemos El siguiente Ya podremos Ver que Que Pokémon Nos llegaron Vamos a ver Si alcanzamos Con el bonus Si alcanzamos Si alcanzamos Con el bonus A quedarle A quedarle Muchachos A quedarle Por ser tipo Nomás por tener Tipos fuego Muchachos Los más poderosos Van en el frente Usa Flaja Venga Uy Mira un Arbok No ha salido No ha salido No ha salido No ha salido Y que es Venga le con rueda Fuego Muchachos Destroza todo Vamos Muestra tu poder Rowling Muéstralo Nada más de Tu ataque Ya no me está gustando Mucho Por cierto Mira nada Chulada de ataque Chulada de ataque Pitchy Ataca lo otro Porque te quedas atacando Aquí No Y Rowling Se va a girar Para otro lado Solo No puede ser Muchachos Estamos perdiendo Con coordinación Muchachos Luego ataca Este Pum 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 Después Charman Es un negativo O fuego Poderoso Y ahí Encarguen Sus pedidos Muchachos Ya me dan Cojera Mira nada más Desperdiciando Ataques Y tiempo Tercero Ya vamos Contra el jefe Uy Uy PURST PURST Vamos a darle Vamos a ver Muchos de estos Pokémon En la versión De Pokémon Let's Go Pitchy Porque van a Estar Los 250 Así que Es lo que vamos A tener Muchachos Acuérdense Descontrando Este juego Este juego Vamos a darle Para cerrar el juego Y giro juego Uy Ya lo hemos derrotado Uy Estuvo a punto De matarme A Rowling Estuvo a nada A nada De derrotarlo Y no sé Qué pasa Cuando me los derrotan No sé Qué pasa Ya casi Sube De nivel Ya nos Nos falta El jefe Pero No alcanzamos El nivel Muchachos Pero ya Al fin Salió Los alimentos A ver Qué nos Qué Pokémon Uy Un bonus De experiencia A ver Al superar Expediciones Los sensores De Pocapi Se recalibran Y su capacidad Para hallar Objetos Mejor De forma Temporal Ok En la próxima expedición Podrás hallar Una piedra perrara Con efectos Particulares Bien Perfecto Uy Es contra el jefe Muchachos Si le pico Qué pasa Pues nada Ah Y tenemos unos logros A ver Qué logros Me hicieron Desafíos Vamos a Ah Ya se recargó Miren nada más Nos dan Cinco cuponcitos Y nos dan Roca helada No Esto no Y nos dan Raíz grande Bien hecho Muchachos Ya recuperamos Ya podemos seguir jugando Pero Primero Quiero ver Qué Pokémon Nos tocaron A ver Qué Pokémon Nos están visitando O cuáles Nos van a visitar Más bien Mira Aquí tenemos Nuestros Pokémon Vamos a abrirlo Qué delicioso Ve Pokémon Tipo tierra Muy bien A ver cuáles Se acercan Espero sean varios No solamente uno Uy Uy Es un Onix Wey Ah wey Qué ataques Tendrá Qué niveles Ponce Mira cuántos puntos De salud Tiene Qué ataques Tiene dos ataques Creo Este está bien Este está bien Vamos a darle Vamos a Podemos poner Más comida A otro Ok Vamos a darle Vamos a empezar Sí Cuántos turnos Cuántos Cuatro Trares Bueno vamos a cambiar De equipo Ese Pidgey La verdad No le agarré cariño Pero este chiquitín Sí Veamos Veamos nada más Sí Sí Que sí Sí Que sí Y vamos A poner Equiparlo Con unas piedras P Onix Vente Vamos a poner Más salud Tú Tú Pura salud Hijo Y también Te voy a poner Ataque Bien hecho muchachos Y pues aumentarte La velocidad Porque seguramente Es un poquito Lento Así Mero muchachos Así se va a estar Perfecto Pretty perfect Ya tenemos Un buen Uy Y con el bonus Ya alcanzamos A ir por el jefe final Muchachos Ya alcanzamos A ir por el jefe final Miren nada más Uy un logro Vamos a ver Que logro tenemos Desbloqueamos Aquí tenemos Más cupones Y desafíos Tenemos Más cupones Tenemos Cinto Cien Cien cupones Muchachos Cien cupones Voy a ahorrar Hasta los 300 Porque quiero comprar Algo que había En la tienda Lo vamos Por el jefe final Mira que malotote Se ve ahí Dispersión del equipo Toca el icono Para Órale ¿Cuál icono es este? No, no quiero Qué miedo A ver Vemos qué hace Onis Este ataque ¿Qué hace? Montaleza Ah, se sube la defensa Seguramente ¿Qué hace? Lanzar rocas Bien Y es por Aria Bien Perfecto Me gusta Se sube la defensa No tanto Pero puede llegar A seducir Más juego Te pegó duro Arayazo Y venga Pégale No tiene mucho ataque Eso sí No me gusta mucho Va a subirle más El ataque Pero bueno muchachos Es lo que hay Es lo que hay Primero Vamos con esto Esto también Le pega al insecto Por dos Creo que sí Es cierto Y este ataque De aquí Así Nero Vamos a darle Vamos a darle Los ataques de Aria Son los más chidos Este ataque De Charmander Ya no me está gustando Mucho Así que creo Que si se puede cambiar Lo cambiaría Es que no quiero No quiero Estamos con el jefe Que fuerza Puro ataque de Aria Tenga Aplastando insectos Pobrecitos Pobre Caterpiz Eso sí Pobrecitos No sé Qué malos somos Uy ahí hay otro Vamos a darle con este Primero Después de un ataque de juego Ya no tengo nada Estorrando Aquí estamos De Charmander Bien hecho muchachos Bien hecho Uy ya vamos con el jefe ¿Quién es? ¿Quién es? Uy ¿Ese cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Bidril? ¿Bidril? Eso Vamos Vamos Va a quedarle con todo Muchachos Hay que asustarlo Porque está a punto De meternos Un poco de piedras Se trata de echar Vamos Ahora Rueda fuego ¿Ha asustado aún? Creo que sí Lo atacamos Uy está a punto De derrotarnos Uy 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 Muchachos Muchachos Estuvo a punto De derrotarnos Nos dieron Creo que aquí es cuando Nos da la piedra rara Ahorita vamos a ver Si es cierto Creo que va a subir El nivel Subió el nivel Charmander también Onix ahí la lleva Que nos dieron Muchachos Uy 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 Miren nada más Miren nada más Esta belleza Daño crítico Curpes críticos Velocidad Se va a poner a Onix A Onix le va a servir Muchachos Y este también Le va a servir Uy miren nada más Esto no sé que sea Pero se ve Bastante guay Uy Y que Que nos van a dar Que nos van a dar Veamos muchachos Ya pasamos este Y nos dieron Esa estatua ¿Has encontrado La estatua de Aguamayo? A partir de ahora Todos los Pokémon De hasta De 10 Recibirán más Experiencia Tras Las Expediciones Va va Merlada Hemos encontrado Una nueva estatua Puedes decirme Cuál es Y pues nos va a decir Lo mismo Que acabamos de leer Hemos pasado Hemos pasado esta área Ya pasamos esta Ya pasamos esta Según esta Aún quedan zonas Por explorar En las inmediaciones Sugiero organizar Una expedición Al rato Ahorita Aguántame Hay que regresar A la base Picos Pues quiero poner Mi estatua Muchachos Quiero ponerla Primero Has obtenido un logro Que se ve Quieres consultar Tu lista Así Un logro Hay que ver Que nos dieron Que es esto Una piedra rara Piedra ráfaga Ok Obtener Vientos Vientos Sorracanados Uy Más cuponcitos Bien Vénganse cuponcitos Nunca son malos Son bastante recibidos Adornos Tenemos otra estatua Muchachos Así que Hay que agarrarla Hay que ponerla Aquí Ahí vea Ahí vea No Sí Aquí 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 Bueno Creo que Tenemos que quitarla Y Debo quitarle Y aquí Bien hecho Bien hecho Muchachos Y ahora Onix Onix Te voy a mejorar Papu No tengas miedo No tengas miedo Esto que hace Número de proyectos 3 más 1 Ataque de movimiento Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Y Aquí Es que está el chido Aquí están el chido Se lo va a cambiar Por este Y el ataque Se lo va a cambiar Por este Y es más poderoso Este Onix Miren nada más Qué chulada Qué chulada Bueno gente hermosa Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí por hoy Porque ya son 20 minutos De video Y no Pues yo sé que se aburran Yo sé que se aburran Vamos a hacerle así Vamos a hacer Expedición Tras expedición Así que No coman ansias Gente hermosa Así es como Le vamos a hacer Así que Yo Trato un momento Así es como Le vamos a hacer Gente hermosa Vamos a hacer Una expedición De un área Y después Otra por episodio Así que Yo les agradezco De corazón Que hayan estado Aquí hoy Conmigo Pues eso Me agrada mucho Si les gustó el video Solamente tienen que darle Like a este video Y compartirlo Con todos sus amigos Además Eso me ayuda mucho ¿Saben por qué? Sus likes Me dan de comer Hoy no he cenado nada Porque no me han dado Esos likes Hoy necesito comer muchachos Compartirlo Pues me da más likes Y como bien O sea Estoy bastante flaco Muchachos Además De que mis perros Para que se puedan callar Necesitan likes Así que denle like Bueno gente hermosa Si no están suscritos A este canal Pues los invito A que se suscriban Y si están suscritos Pues que activen Esa campanita que huele La cual les va a avisar Al momento preciso Que yo suba Un video nuevo Como ahorita Así que Gente hermosa Les agradezco Corazón Que hayan estado Aquí conmigo En este video Nos vemos Hasta la próxima Pequeños Poké fanáticos Que yo sé que les va a gustar Y cuando suba Pokémon Let's Go Pikachu Y Pokémon Let's Go Eevee Les va a encantar Así que yo me despido Con un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Pequeños Poké fanáticos Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!